Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día de otra vez de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar día de otra vez de internet es derrotar a la crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo promocionar nuestro link, cómo conseguir referidos y muchos vídeos más, son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y aquí en derrotar a la crisis todos los martes a las 8 o menos 10 hora española tenemos conferencia con Pepola, Sergio de la derrotar a crisis, que nos enseña este mundo y cómo empezar a conseguir referidos y cómo empezar a ganar dinero. Es muy interesante y os aconsejo que lo veáis. Si no sabía que ahora es vuestro país, me lo pregunté debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Bueno y dicho esto, hoy vamos a ir con un noticiero de tres de las páginas que estamos trabajando, que estábamos trabajando, mejor dicho, en derrotar a Crisiker Recyclist, MyPaginax y Merchandshare. Son tres de las páginas que estamos trabajando y hoy, bueno, ayer se decidió quitar de aquí de derrotar a Crisiker. ¿Por qué? Porque las páginas están dando muchísimos problemas a la hora de cobrar, a la hora de, nos están poniendo muchísimas trabas, muchísimas cosas, que ahora lo iremos viendo poco a poco. Como estáis viendo aquí, noticiero de derrotar a Crisiker, de derrotar a actualización de páginas. Volveamos con un noticiero en el que vamos a eliminar algunas de las páginas con las que hemos estado trabajando. Lograr el objetivo al 100%, y esto es muy importante, de efectividad es difícil y más cuando trabajamos de manera simultánea con más de 50 páginas para ganar dinero. También es muy importante. Las tres páginas que es, por ejemplo, reciclé una página de inversión. MyPaginax es una Merchandshare que digamos que nosotros comprábamos publicidad y con esa publicidad pues poníamos la página que queríamos y aparte ganábamos unas comisiones. Y Merchandshare era una página de inversión, pero también le pusieron de una, digamos, para comprar publicidad también. Entonces aquí pone, por ello siempre trataremos de diversificar. Es muy importante que nunca nos centremos en una página. Por ejemplo, si tenemos, imaginaos que tenemos 50 dólares en inversión. Yo os aconsejo siempre, siempre, siempre lo hago en mayúsculas, que siempre invertáis dinero que hayáis ganado de otras páginas, o bien dinero que nunca vayamos a necesitar el día a día, porque nunca sabemos lo que va a pasar con las páginas. Entonces, si tenemos por ejemplo 50 dólares, pues intentamos dividirla en 3, 4 o 5 páginas. Siempre. ¿Por qué? Porque si hacemos 50 dólares y lo invertimos en una sola página y esa página cae, perdemos todo nuestro dinero. Pero si lo repartimos en las demás páginas, podemos ir ganando y si una página cae, de las demás páginas sacaremos inversión, sacaremos dinero. Entonces es muy importante. Bueno, vamos a ir para abajo. En la primera página, como estáis viendo aquí, Recycli, MyPagin.net y Merchant. La primera página, como veis, es Recycli. En Recycli comenzaron a fallar, comenzaron a fallar en los retiros, hasta que actualmente, a día de hoy, todavía sigue la página web inoperativa. Hace unos dos meses, quitamos todos los enlaces de Rotacreci y de Rotacreci afiliados. Y en esta ocasión vamos a proceder a eliminar los artículos de los menús correspondientes. En este, digamos, en Recycli, hace unos cuatro meses, supuestamente se quemó una de las fábricas que formaban en grupo comercial. Y aparte, empezaron a fallar. Todavía no sabemos si es verdad o mentira. Ahora dicen que los antiguos, porque la han cogido personas nuevas, que los antiguos propietarios están sacando el dinero. Entonces, por eso han cancelado todas las cuentas. Y no podemos sacar dinero, ni sacar, ni invertir, nada. Esta página está ahora mismo en operativa. Han dicho que a partir de junio empiezan a funcionar. Entonces, para que no haya ningún problema, os aconsejo que ni os metáis, ni tampoco invirtáis. Si estéis ya dentro, que dejéis la página tal como está, porque ya esta página la tenemos como perdida. Si después los que estamos dentro resucitara y podemos sacar más comisiones, pues muchísimo mejor. Pero ahora mismo no se puede hacer nada. Vamos a darle aquí. Un momento no se puede hacer nada. Entonces, los nuevos, si veis reciclí, ni os metáis. No os metáis en esta página. Y tampoco invirtáis. Eso es importante. Entonces, la siguiente es MyPaginax. MyPaginax lo sacaron en Derrota a Cris después de más de 8 meses que la estaban trabajando de manera individual. Y al poco tiempo nos encontramos con el que también sube problemas. Nuestra recomendación es que gastéis alzados en publicidad. Lo que estéis dentro. Y los nuevos, ni os metáis. En esta página. Es mi recomendación. Ya cada uno puede hacer lo que quiera. Yo os recomiendo desde aquí, desde trabajar desde casa. Y todos los que trabajamos en Derrota a Cris, os recomendamos que ni os metáis en esta página. Y lo que estemos dentro. Y tengamos dinero para gastar, que la gastemos en publicidad. Porque por lo menos, podamos conseguir referidos. Antes que esta página empiece ya a no tener, digamos, deje de tener tráfico. Eso es muy importante. También van a retirar desde Derrota a Cris todos los enlaces de afiliados. Para que empecéis. Para que, como estáis viendo, aquí en Derrota a Cris están siempre las mejores páginas. Y si alguno se porta mal. O alguno no paga. O alguno se retrasa. Etc. Etc. Es muy importante que sepáis que desde aquí de Derrota a Cris sacará en la página de Derrota a Cris. Y meterán páginas nuevas. Eso es muy importante. Para que lo tengáis en cuenta. Que aquí siempre están las mejores. Entonces, os voy a dejar este post debajo del video. Y voy a dejar también el enlace Derrota a Cris afiliado. Para que se registren. Eso es muy importante que empecéis a registrar. En Derrota a Cris. Afiliado. Y si no sabéis cómo funciona. Veis un video que tengo en mi canal de Youtube. O bien, os metéis aquí en Derrota a Cris. En afiliado. Y aquí en video de ayuda. Podéis verlo. Y es muy importante. Y la siguiente es Merchanchare. Merchanchare todavía es importante al que todavía se ven pagos. Pero los cambios recientes. Las cancelaciones de cientos de cuentas. De diferentes usuarios. Sin motivo aparente. Nos hace que. Antes que el pase. En las dos páginas anteriores. También vayamos a eliminar todo el material que tenemos sobre ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la página se ve todavía pagos. Que están pagando. Lo que pasa es que han cancelado millones. Cientos de cuentas. Y todavía no saben el porqué. La verdad. Entonces, antes que pase. Lo de las dos páginas anteriores. Pero preferimos sacarla. Porque imaginaros. Que dejamos esta página aquí. Y la empezamos a promocionar. Y ahora una persona se registra en Merchanchare. Se registra en MyPaginax. Y se registra en Reciclick. Ahora la página, como veis. Pues empieza. Ven que está fallando. Entonces, ¿qué pasaría con esa persona? Que dudaría de nosotros. Y dudaría de derrotar a Crest. Y eso es lo que nosotros nos queremos. Queremos que siempre las personas estén. Estén al 100% a gusto en esta página web. Es muy importante. Entonces, aquí. La recomendación es decir. Retirando todo el saldo que tengáis cuanto antes. Porque antes o después dejará de procesar de retiros. Es muy importante. Si tenéis algo dentro. Que empecéis a sacarla. Que no empecéis a comprar más paquetes. Que empecéis a sacar ya. Para, por lo menos, obtener la inversión. Es muy importante. Y aquí. Solo pena. Tenéis que eliminar páginas. Y más cuando las hemos trabajado durante tanto tiempo. Por ello, que siempre os digo lo mismo. Diversificar lo que os dije antes. Entre varias páginas, el dinero que metéis. Y sobre todo, nunca meter el dinero que necesitemos. Que para vivir nuestro día a día. Es muy importante. Y aquí, leer artículos como estos que tenemos publicados en Derrotar a Crest. Muy importante. Por otro lado, y para finalizar con este noticiero. Bueno. Y aquí, en Merchanchare. Merchanchare, MyPayinax y Recicle. Como estáis viendo, yo os aconsejo que en ninguna de estas tres páginas. Invertay. Y tanto Invertay como Acemetay. Si sois nuevos, no meteros aquí. En ninguna de estas tres páginas. Es muy importante. Y esta página la teníamos en otro. Inversión. Y como estáis viendo, la maestra Housers. Las tres páginas las ha quitado. A quien derrotar a Crest. Es muy importante. Bueno. Si tenéis alguna duda, me la ponéis debajo del vídeo. Os ayudaré con muchísimo gusto. Y como digo en todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Pasad con nosotros a los vídeos. Y le podéis dar accedito que está para arriba. No os cuesta nada. Me ha sido un favor un montón de grandes. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, adiós.